¿Cómo manejó usted la idea de administrar un club de fútbol donde en este país se predomina el machismo? Que una mujer administre un club como Alianza Lima, ¿qué es lo que pensó? ¿Qué fuerza le dio? ¿Qué ánimo tuvo para administrarse en este proceso? Si bien es cierto, el fútbol hasta ese momento estaba manejado por personas que se usan más bien, ¿no? En realidad cuando asumo la administración del club no me puse a pensar en ello. Para serte franca no me puse a pensar que si era mujer, que por ahí podía tener aún un tema de desventaja. Simplemente puse a disposición de Alianza todas mis capacidades, toda mi experiencia profesional. Por ahí, gracias a Dios yo no he recibido directamente al menos ninguna crítica respecto a mi género, sino de que la fuerza de tu trabajo, el compromiso que asumas frente a los retos es al final que son los mejores avales o la demostración misma de que cuando una persona está dedicada conscientemente con alto grado de compromiso, de profesionalismo, de querer hacer bien las cosas, pero las cosas tienen que salir bien, ¿no? ¿Qué considera que una administradora es mejor que un administrador? A ver, yo lo que creo aquí es que el fútbol como tal tiene un altísimo contenido pasional, ¿de acuerdo? Por ahí dicen los estudios de que los hombres tienen un sentido lúdico muy alto y las mujeres no tanto, ¿no? Es un estudio que hay, es lo que me han comentado. Entonces, ¿qué resulta de que por ahí que las mujeres somos más disciplinadas en el gasto por ahí, que no nos nubla tanto la pasión deportiva, sino de que podemos establecer fronteras muy bien delimitadas con relación a lo que se puede y no se puede gastar, ¿no? Y que esta disciplina presupuestal que normalmente pues la tienes, podríamos en un análisis comparativo, bueno, que lo puedes tener en tu casa, en el hogar, finalmente lo trasladas a, en este caso, al club, ¿no? Pero por ahí creo que en el caso de las mujeres, quizás la ventaja estriba en que no tenemos ese alto contenido pasional para el manejo de un presupuesto. ¿Cuán malo duro usted ha puesto en este club que el calificativo o la denominación de la dama de hierro, de alianza, ha llegado hasta este? ¿Cómo ve esa denominación? Ah, bueno, me da mucha risa, ¿no? La verdad no me hubiera imaginado nunca que me hubiera puesto un apelativo semejante, no. Me imagino, bueno, lo que pasa es que, pero en monar orden tiene que ser elérgico, ¿no? Hay estilos, cada cual tiene su estilo, cada uno tiene su carácter, su forma de ser, cada uno le imprime su sello personal a la gestión que realiza, ¿no es cierto? Hay uno, en mi caso, es mi estilo, es mi forma de ser, no significa que sea intransigente, sino que sencillamente si hemos quedado en algo eso se va a hacer, ¿no? Entonces lo peor que puedes transmitir, creo yo, es que has quedado en algo y al mitad del camino cambias tu opinión, ¿no? Entonces tú tienes que generar confianza, y a medida que generes confianza pues todo te va a ir mejor. Aparte de su cargo como amesadora, usted también es esposa y madre, ¿cómo, distribuye el tiempo? O sea, todas las semanas, de lunes a viernes, está dedicado netamente a Alianza, y el tiempo que se le da a su familia al menos podría ser los fines de semana, pero los fines de semana se ha impartido y a veces se tiene que sacar, ¿no? ¿Cómo maneja esas dos funciones, no? Bueno, el comienzo, antes de, cuando yo asumí la administración, obviamente éramos conscientes de que sobre todo el comienzo iba a ser súper absorbente la, 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 la ocupación de mi tiempo porque es una empresa en crisis finalmente, ¿no? Entonces, pero ahora que ya el tema está más normalizado, evidentemente pues sí, me tomo mi tiempo un poco a mi familia, este, le dedico tiempo, yo creo que nunca vamos a dedicarle todo el tiempo que quisiéramos, ¿no? Este, porque finalmente tenemos responsabilidades, pero sí, sí, sí logro con mi familia en, 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 en coordinación con ellos pues darles su tiempo especial, es decir, el tiempo que esté con ellos, tenemos cero celular, cero laptop, totalmente conectada a la alianza, ¿no? A darles quizás más tiempo, pero compartir, o sea, estar en un momento de familia y tener que contactar un celular o mandar un correo, no sé. Y el esposo, ¿qué dice? O sea, que su esposo está manejando uno de los clubes más importantes de él. Bueno, el, el, el tranquilo en realidad es mi soporte, es mi equilibrio, es decir, es quien te aterriza, ¿no? Porque, a ver, alianza es muy mediático y hace que todos los que pertenecen a la organización, o sea, nos convirtamos, nos guste o no nos gusta ser mediático, pero en el caso de mi esposo es el que, que, que me aterriza, el que, el que te hace pisar tierra y el que, el que hace más que pisar tierra, me, 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 a ver, me haga ver que, que, oye, eres un, uno más, ¿no? Y no perder la humildad, está, ese es el término, ¿no? No perder la humildad, a veces uno en el entusiasmo también logra, piensa de que, de que puedes tener, a ver, este, no sé, pues, cosas que, que pueden sonar muy bonito, ¿no? Pero él es el que me, me lleva a la realidad, a la realidad, dice, mira, es esto, es esto, es esto, es esto, fíjate, mira, evalúa, hace, me, hace que ya entre en mi parte pensante, ¿no? Ah, verdad, ok, ¿no? Este, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Un club, para que busque un título, tiene que tener, tiene que tener una base sólida, que tiene que tener unos recursos para contandar jugadores de peso. Este año, si usted la prioridad es el tema de las divisiones menores, ¿cómo ve el tema del primer equipo? ¿Hay que esperar un año, dos años más para que Alianza pueda alcanzar un título? En Alianza hemos repotenciado el primer equipo, no, es una plana, el incremento de las generaciones no, no es del 100%, ni mucho, no, no, si, de no será bien, está en un 10%, que no es mucho, pero hoy sentimos de que el equipo que hay en Alianza Lima, este, tiene más peso que el año pasado, es un equipo con muchas más variantes, el mismo número te lo dices, tenemos 31 jugadores, si no me acuerdo, que le permite al formando técnico tener variantes para el juego, ¿no? Antes tú te volteabas, mirabas la banca y decías, uy, no tengo, hoy a tres para poner, ¿cuál pongo? Porque los tres son buenos, ¿no? Entonces, eso hace de que tengas un equipo mucho más competitivo y que pueda luchar tranquilamente en los primeros lugares en el campeonato, ¿de acuerdo? Y por el lado administrativo, vas a tener un retorno también porque vas a tener mejores resultados, pero tienes que manejar un tema equilibrado. Y dentro de ese equilibrio, también tienes que ser consciente de que este primer equipo se tiene que alimentar, no de jugadores que solamente traigas, sino de lo que tú generes. Tienes que generar jugadores de fútbol, este es un club de fútbol, y Alianza Lima se caracterizado por ser un club generador de jugadores, exportador de jugadores, no importador, ¿cierto? En la crisis, definitivamente, das prioridades a ciertas cosas y descuidas otras que también son importantes y estuvieron muy descuidadas las divisiones menores de Alianza Lima. Lo que estamos haciendo es una reingeniería total de menores de Alianza Lima.